¿Qué se escucha? Ay... ¿Qué se escucha de qué? Es que se escucha... Ah... Mmm... Amor... Amor... Hola que tal amigos, espero que estén súper súper bien Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video Familia querida, familia adorada ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Todo clean? ¿Tranquilón? Bien Oigan, el día de hoy vengo con una broma Una broma que debo de aceptarlo Es una broma pesada y quizá de muy mal gusto, pero lo merece La lindura mayor merece lo que estoy por hacerle ¿Por qué? Ah... Todavía lo preguntan Sé que nadie lo preguntó, pero igual quiero hacerla de emoción Y pues, ya que se lo preguntan, espero refrescarles la memoria con estos videitos ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No sé qué tiene! Amor... ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡No! 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 No voy a dejar a la verdad que me da la cara de... Ok ¡Párate! 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 Tranquilízate, nomás creo que te tranquilices wey Es una broma wey Es una broma wey Es una broma wey Es una broma ¡Párate! La lindura mayor... No sabes la que te espera Les contaré un poco de la maldad que tengo el día de hoy Les contaré un poco de lo que quiero ocasionar Miren, lo que quiero ocasionar es lo siguiente Quiero hacerle creer a la lindura mayor Que entre la Katia Vlogs y entre su servidor Hay algo más que una simple amistad Hoy Katia se hará pasar por un arroba mayús Katia, lo siento Es tu deber amiga Yo te he apoyado en muchas cosas Así que tú tienes que apoyarme en esto ¿Sabes qué pasó? ¿Qué ha pasado? Me prometí a Kimberley que sería todo su cómplice Ah, sí Nunca te vuelvo a traer a Colombia hija Pero sí, el día de hoy Katia Vlogs será una desquiciada Un arroba maridos Una Teresa interesada solamente en mi herencia En lo que le puedo heredar Mis deudas Pues nada Katia Vlogs, men, besame Es tan extraño ser esto con mi amiga Saldo Katia, vente, vente A ver, ocupamos alguien que nos ayude a grabar ¡Gotsy! 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 Yo creo que está ocupado Mejor hagamos los ojos Oigan, y pues nada Esta broma quiero que fluya sola Aún no tengo como una estructura Una idea bien definida Porque quiero que se vayan dando las cosas Y sí Estoy aquí Corriendo Te quiero adelgazar Este año me lo propuse ¿Qué hice? No se lo hacemos de aquí No quiero descontrol Como les decía, quiero que esta broma se vaya dando poco a poco Y lo primero que quiero hacer es lo siguiente Quiero que Katia Vlogs y yo nos tomemos una foto agarrándonos de la mano Y pues yo la voy a subir a mis Instagram Stories Sin decir ni escribir absolutamente nada en la foto Solamente quiero ver si Kim me llega a responder algo Si me llega a preguntar de quién es esta mano No lo sé Quiero que todo vaya marchando Poco a poco Así que pues bueno, vamos a comenzar con esto Ya tengo al loco Gotsy detrás de la cámara apoyándonos ¿Cómo estás Gotsy? ¿Toy? Tranquilo Aquí tengo a mi novia ¿Qué extraño es esto? ¿Qué extraño es esto? ¿Está a punto de besarme? ¡Halo Gatia! ¡Halo! ¡Halo Gatia! ¡Halo Gatia! ¡Halo Gatia! ¡Halo Gatia! ¡Halo Gatia! Oigan, no es muy extraño mi amiga desde hace muchos años Yo la conseguiré una niña aunque ya tiene más de 18 años Yo siento que tiene como 14 O sea, ¿de cuántos años parece? De verdad, ustedes pongan su edad Porque no parece de 18 en realidad Parece como de 16 ¿De cuánto parece Gotsy? Como 17 y 16 Sí Pero bueno, ya Vamos a comenzar con esto Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Siento que hasta ustedes mismos van a caer en esta broma Porque pues Ustedes acostumbran a ver los videos después de Ufff 84 años Y pues nada Yo no les voy a decir nada Hasta que este video se publique Así que mientras tanto Los canales de noticias van a comer bien Les va a ir bien En toda esta polémica que voy a hacer Pero no es que quiera hacer una polémica Es que quiero hacer una broma Espérenme a comer Tranquilo Ay No te estreses Así de así Se ve chistoso Ya se ve Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pintate las uñas, Katia Parece la mano de Francisco Un poquito más femenino Un poquito más femenino ¿Qué hago? ¿No tienes que pintar? No, Katia, pero déjame improvisar Aquí no hay pintura Oigan, si se preguntan qué hace todo esto aquí Lo que pasa es que estoy por tatuarme Otro tatuaje más Ayer me hice este Y hoy me voy a hacer aquí uno grande Pero vean pronto Pero hey La pregunta de la mesa Ay, pregúntate, pregúntate Pregunta, pregúntate Ojalá ahí sí traiga Pero eso sí No puedo ser muy extremo Muy intenso con ella Porque ya saben Tiene a mi bendición en la pancita Y pues no la quiero como asustar No, no, no Algo tranquilón Algo tranquilón Para que poco a poquito Me la voy a bajar ¿Dónde que te hablas? Encontré un charpi Pero no quiero ser hambre Se agarra A ver, vente, vente, vente ¿Por qué nunca te pintan las uñas? Digo, no tiene nada malo Es como siempre anda de arriba para abajo Y así Ay, no, qué horrible se vea En Photoshop se la pintamos Viene, güey Déjame ver que te queda así A ver qué me dice la lintera mayor Creo que no se la va a creer Es que se la hubiera creído más Ay, una pulserita de mujer O algo que te hubieras puesto Oigan, ni modo ya Esto salió improvisado Qué horrible se ve esto, güey Sí, 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 parece Así como de lado Es una uña machucada Parece que con la puerta se la aplastó Dale, dale Ahí va Pones tu pierna como por aquí No, pero arriba Arriba, arriba Así, así Que se ve así Espérate, espérate Ahí está Es que no se ve Porque para mí parece charpi, güey Bueno, así de ladito Ahí está Ahí está Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí ¿Qué opinas? ¿Ustedes qué opinan? Sí parece, ¿no? Como que estoy con la chica agarrada de la mano ¿Sí? ¿Todo bien? La voy a publicar en este momento Publicado Ya, ya está publicado en mi Instagram Vamos a ver Es que me dice la lintera mayor Y también que me dice toda la gente Todo, todo Todas las pantujitas Toda mi familia ¿Por qué? Conclusiones sacan Imagínate que de voladas Son el FBI andando Sí, sí Es que de hablar Yo sé porque Este lugar Este lugar Este lugar yo se lo he visto En tres ocasiones Pero bueno, vamos a ver qué sucede Y pues nada En estos momentos Toca esperar Y esperar Pues a esperar Oigan La lintera mayor aún no me responde nada Pero vean esto Las respuestas, ¿eh? Espera, ¿qué? Dice esta nena Se llama Mariel Zaval Y por acá ¿A quién le estás agarrando la mano? Te vas a estar enojando A ver ¿Es en serio? Vean esto ¿Quién es esa chica pantoja? Somos cracks De verdad Somos cracks Mira, 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 mira Skin Dicen por acá Esto se va a descontrolar Se los juro Esto se va a descontrolar Lo presiento, lo presiento Esto se va a descontrolar Y pues nada Ay, de guardia Ya me van a estar etiquetando cositas, mira Aquí ya me etiquetaron lo primero Me retiro lentamente Está sentada en las piernas de guardia No mal No mal Pero dice, ya sé quién es Dice, ya sé quién es O sea, ya sospecharán Es que tu pantalón Sí, casi siempre traes ese pantalón, ¿verdad? No, este casi no me lo pongo Hay otra etiquetada aquí Que alguien me explique Oh, pequeñas Se están alterando ¿Qué? ¿Quién será? Me está dando risa Me está dando risa Me está dando risa Me está dando risa, en serio Los celotes no tienen maíz No tienen maíz Los celotes no tienen maíz Vamos a repetirlo para no putearlo Oh, pequeña Pero la lindura mayor Aún no me responde nada Es que no se ha levantado Fíjense, porque yo le puse buenos días Y ahorita le escribí Sí, dormida amor La lindura mayor está dormida aún Con eso del embarazo Como que se ha hecho más perezosa Porque obviamente No solamente se está alimentando ella Lo que come va para mi hijo Y pues nada, aparte ya no se traen Es más temprano Así que vamos a esperar Sigan viendo Oigan, pues ya pasaron como 10 minutos La lindura mayor Aún no me responde nada Solamente me respondió en WhatsApp Pues los buenos días que le di Me puso buenos días Sí, me acabo de levantar Aquí está la conversación Y pues nada, como que no se ha metido a Instagram Yo ya no le escribí nada No le contesté nada Pero la gente se está poniendo loca Vean esto ¿Qué haces con esa pendeja? Y por cierto ¿Quién es? O sea, la gente se está poniendo mal Y pues nada Tengo un poco de miedo realmente Pero vamos a esperar A ver qué pasa Qué sucede Mientras tanto Mientras la lindura mayor Me contesta pues Esa historia Miren, Katia Vlogs Viene llegando de nuevo Se fue a cambiar el pantalón Para que me voy a hacer Para que no la vayan a grabar Una historia O salgan la historia de alguien más Y llevar el pantalón Y se me arruine esta broma De hecho Borrate también esto Uy, sí siento Borrate también esto Y nada En lo que la lindura mayor me contesta Yo voy a mandar los saludos Que les tengo prometidos Así que saludos para Muchísimas, muchísimas gracias a todas estas personas Gracias por apoyarme tanto Ya saben mis niños Uno siempre tiene que ser agradecido Con las personas que lo apoyan Y pues nada Si tú quieres un saludito En un próximo video Es más, no en un próximo video En mi próximo video Pues ya sabes lo que tienes que hacer Y si no sabes te lo recuerdo Ve a mi canal de música El cual está apareciendo en este momento aquí Suscríbete Activa las notificaciones Toma screenshots Y envíame ese screenshot A mi Instagram El cual es este Instagram Por si no lo pronuncie bien Y pues nada Yo voy a estar pendiente a sus mensajes Y para mi próximo video Les voy a mandar saludos muy especiales Así que ya saben Si quieren un saludito Oigan pues aún nada la lindura mayor no me responde Y yo pues tengo que seguir avanzando con mi vida Como pueden darse cuenta Aquí está el loco gato Me va a tatuar Pues unos planetas Ya saben Me gusta todo eso del espacio Por los planetas Por algo creamos Space Music Music Eh wey no vas a estar allá de acá No me vas a poner unos 20 planetas Cuando papi Plutón lo ponemos O sea Plutón ya no lo consideran planeta Pero igual pues Parte de la historia A mi me lo enseñaron Y una canción Mercurio, Venus, Tierra Marte, Cúpiter, Saturno Y Plutón Y Plutón ¿Nunca la escuchaste? No, vale que no ¿No la cantaban así ustedes en la primaria? No, vale Colombianas No estoy bromeando eh No se vayan a molestar Colombia Es el momento de tensión Que no me tengo como mujer Para ver si era chueco ¿Prendí abro? Sira, espera, espera, espera ¿Dónde tú papi? ¿Tengo que enseñar o qué? Tranquila Está inclinado A ver con permiso Déjenme verme en el espejo ahí ¿Qué opina Jay? Tú siempre tienes un ojo crítico Obviamente cuando esté así Se va a dar hecho con ¿Qué opina familia? ¿Les gusta o no les gusta? Comenten en este momento Obviamente todavía no está terminado Solamente es como La tinta para Se puede marcar pero ¿Qué opina? Comenten ¿Qué opina bro? A ver, a ver Si obviamente que así se va a ver mucho No, así Aquí es tuya, se hace así como una curva Sí, sí, ya a ver Es que es el mojo Culo papi, no está viendo Muy fuerte Pero si lo hacemos así Ajá, a ver Ajá ¿Sabes si se puede? Agamos, borremos Y veamos Si la linda era mayor Me contestó algo Pues aún no veo nada Veo muchas respuestas Pero son de puras pantujitas Super molestas Que me están queriendo matar en este momento No sé cuántas maldiciones tenga Ah, me está doliendo la oreja Ah, están hablando de mí Mucha mala, mucho mala Mucha Mucha Y espera ¿Qué está sucediendo aquí, bro? ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿Qué le respondo? ¿Qué le respondo, güey? ¿Qué le responderías tú? ¿Tú qué le responderías, bro? No sé, Lesslie Todo bien, todo bien Todo bien, baby Ya sabes que todo es tranquila ¡SORIO, burla! Todo bien, baby Ya sabes que todo es tranquila ¿Cómo que todo bien? ¿Quién es? Y bueno Voy a la pantalla porque creo que esto se va a poner interesante Es que a mí se me ocurrió lo siguiente Yo tengo en la mente esto No sé qué ustedes opinen Yo sé que es cruel Pero ya saben ustedes que yo en mi casa Allá en Mazatlán Tengo una casa de madera Arriba de mi cama, ¿no? Entonces en esa casa de madera Hay un colchón y todo ese rollo También me gustaría No sé, una de esas que Kimbao ha mandado O que vaya con su mamá X cosa O qué sé No sé, lo que vaya a ser Eso tiene que salir Improvisadamente, obviamente Me gustaría como estar con la Katia Arriba En la madera Y cuando yo vea que va entrando al cuarto Porque como tenemos cámaras en toda la casa Voy a dar cuenta ahí con la cámara que va entrando Vamos a empezar a hacer ruiditos así como que Pequeño Pequeño Eres todo Sólico Suena acá Y la tiempo es así Obviamente poner cámaras para que se vea su reacción Y nosotros tenemos una cámara así Para... Me imagino que se va a subir obviamente a la cajita de madera y para grabarla Y que vea que es la Katia No, ya que estaría a caer ¿Qué opinan ustedes? Yo sé que es cruel pero pues... Mira Contesta, ¿con quién hablas? Oigan, esto se está descontrolando de verdad Ok, no te preocupes, ¿qué pasa a mí si? Oye, ve esto Sí, es que en el... Mira, lo que le puse ¿Y eso qué onda? Ah, de aquí Ok, ok ¿Cómo que todo? Porque le puse ahí esto Bien, baby, ya sabes que todo es tranquila ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que en el... En Instagram me están poniendo que soy yo o la Katia ¿Sí? Sí No, pero... No tiene tatuajes en la mano Ya, es una historia de que traigo ese suéter Tú subiste la historia de que traigo ese suéter Ya van a descartar ese video porque trae otro pantalón Y ahorita yo la voy a grabar en una historia así como Ir a la Katia Vlogs y con otro pantalón y no tiene la muñe pinta Ya se va a poner bueno esto Tranquila Papi, ¿cómo está? Ah, lo vas a borrar de nuevo Sí, pero... ¿Te va a ver chido o no? Sí Vengo a la Kim, brodey Acá de no ponerle nada Pues déjale en duda Porque ya nos vamos dos días a México de nuevo, entonces... Puede que llegue... Ella sabe de mi itinerario Normalmente ella siempre me recoge Pero pues que no vaya por mí mejor para llegar Solo la foto más al rato para que ella que tú no le subiste por tus ganas Para que ella te dio cuenta y la borró ¿La borró? ¿La borró? ¿La borró? Ya con eso ya va a ser... Ah, pues sí, ya sé Sí Y ya más de uno la tomó que le ha hecho es crisis ¡Ay, no! ¿Tú crees que más de uno? Míran esto, mis etiquetas Mis etiquetas es pura mano Mira este meme, mira este meme Feliz, ábrele, te voy a... Mira, mira, mira la mano, mira la mano La mano en mis etiquetas Y todos me están maldiciendo O sea, ya me escribieron ¿Quién es esa perra? ¿Qué te pasa, estúpido? Meta, voy a morirla ¡Eres una perra, Katia! A ver, ladra No, no, no Es una perra chihuahua Ay, no Ya no le voy a contestar nada Pero... No... No vamos a hablar ya Tomarla ¿Para que le digas a la Katia? Sí, estamos jugando ¿Para que sospeche? Porque sí, también que esté enojada dos días, güey Que a mi hijo ahí le va a transmitir eso, como que no Yo le digo, es la Katia, estamos jugando Era una broma para los cigares, pero ya la agarré Lo que tengo pensado hacer es lo siguiente Llegar a Mazatlán Y cuando ella, no sé, salga a un mandado Subirme con la Katia a la casita de madera Y cuando yo vea por las cámaras que va subiendo al cuarto a hacer ruido de... ¡No, Pache! ¡Véanme! Te va a nortar Y vamos a poner a la Katia con lencería ¡No! Imagínense la Katia con lencería, pero... Ya, pues que quién, pues... A ver, ¿cómo reacciona? ¿Qué opinan? Se mata dura, pero... No, 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 pero se lo merece Se lo merece Se lo merece, una vez casi me saca el corazón, bro Disculpame No, me hizo varias cosas, me hizo varias cosas No, no, se lo merece Hasta creo que estoy siendo bueno con ella al decirle que es una broma Amor, todo bien, es la Katia Vlogs Es que estamos haciendo una broma Es un reto, pues, estábamos aquí haciendo un video Con los youtubers que están aquí en Casamantic Y, pues, me retaban a hacer eso, pero nada, es la Katia Vlogs Todo bien, es una broma como para los seguidores, no te preocupes amor, todo bien, ya Con eso, ella se va a relajar, yo creo Pues, sigan viendo, porque esta broma Hasta el día de hoy, va a dejarse de grabar Y nos vemos en unos días más, así que... Pidan viendo, mil niños Extra, extra, Juan de Dios Pantoja le pone los cuernos a Kimberly, adivinen con quién ¡Familia! Oigan, estoy muy contento, estoy muy feliz Porque hasta hoy tuve la oportunidad de seguir con esta broma De verdad que no había tenido la oportunidad No se me presentaba el momento indicado Y, pues, nada, el día de hoy se me presentó el momento indicado Y vamos a seguir con la broma, aquí está mi novia Veanla, viene muy sensual Ella mostrando pierna, como siempre Pequeña del demonio Aquí está Loco Sebas, que me va a ayudar Con la producción de esta broma Y, pues, nada, les cuento un poquito de lo que pasó Miren, resulta que la lindura mayor hoy Tiene como, pues, una cita con la ginecóloga Para el chequeo, para ver cómo va la bendición La bendición va muy bien, gracias a Dios Todo va bien Y yo tuve que verme mal el día de hoy Yo sé que me van a criticar, yo sé que me van a, pues, insultar Porque le dije, no quiero ir a acompañarte Tengo muchas cosas que hacer, voy a estar ocupado Entonces, ella se fue sola Y, aproximadamente, ya le he calculado Cuanto se dura en eso Se dura como dos, tres horas Entonces, pues, nada, tenemos tiempo Para hacer maldades, ¿verdad, Katia Vlogs? ¿Verdad, Katia Vlogs? ¿Están listas? Sí, sí, sí Bueno, a ver, señor Por favor, cuídeme esto Vamos a planear bien las cosas Porque, realmente, no he tenido como el tiempo para pensar bien cómo vamos a desarrollar esta broma La idea es, Katia Sienta aquí conmigo, vale Permisa Espérame, espérame, déjame poner las luces en un color más pasional Vamos Ahí estamos en rojo, pasión Katia, pues Ahí está, espérate, espérate No, no, mira, ya La idea de esta broma es Sí, sé que es una broma pesada, pero bueno Es que, pues, Katia y yo vamos a tener A ver Algo muy raro Sí, sí, sí Experiencias paranormales Pues vamos a hacer Cositas Cositas raras Cositas malas Cositas íntimas Y, pues, nada Obviamente no va a ser literal Esto no es literal Esto es una broma No va a pasar nada A lo mejor un abracito o algo, pues Ay, no, me siento súper extraño haciendo esto, pero bueno Aquí tengo las cámaras, producción, todo bien Todo lo vamos a acomodar, miren Yo creo que la GoPro pongamos en unos puntos fijos Que yo caí, caí Mira, la idea es la siguiente La lindura mayor va a llegar en aproximadamente dos horas O sea que tenemos tiempo para hacer una buena broma, ¿no? Estar aquí en la cama así, tapados y todo el pedo ¿En nuestra cama? Arriba 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 para que llegue al cuarto y como que no escuche nada Y de repente ¡Oh! Le voy a marcar para ir como calentando motores Le voy a preguntar cuánto le falta más o menos Y de fondo tú tienes que estar haciendo ruiditos Así como No, no, es que no A ver, vamos a hacer una prueba No lo quiero hacer en directo Porque conozco perfectamente a Katia Vlog Ella se va a morir de la risa Y se va a arruinar esto Y ella va a escuchar una risa Y pues ya Se acabó la broma Y no, es que esto trascienda Que siga, que esté chida Entonces, vamos a hacer una prueba, ¿no? Hola amor, ¿cómo estás? Amor Te falta mucho Katia No, es que no voy a decir Mira, tú vas el papel mío Yo te voy a hacer Bueno ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Se ha quedado! ¡No lo voy a hacer! ¡Ay no! Katia, Katia, Katia Oigan, eso de los gemidos lo sé Porque pues ya ven Hay muchas bromas ahí en Facebook Donde tú entras a ver un video Y de repente No piensen que Por favor, gracias, bye Nos vemos la próxima semana Sí A ver, otra vez No tan fingido Pero bueno Hazle Sí, bueno Bueno, ya Pues otra vez Bueno, este, sí Aquí está bien Así le haces, así le haces Bueno, es que se agarró muy rara Pero no está bien Pero no te rías, eh Oigan, ¿qué opinan de esta broma? ¿Qué les parece? Está buena la idea, ¿no? ¿Les gustaría que hiciera más bromas? Cuéntenle ahí abajo Ya saben, denle like Ok, ya tenemos los de Marco ¡Tenemos que tener todo bien, Ika! Yo quise preparar la broma Frente a ustedes Para que pues fuéramos así construyéndola Va a llegar el momento en que ella llega Ahí tiene que llegar a la casa Voy a dejar la puerta abierta Pues ella tiene llave de la casa Pues obviamente Es nuestra casa, ¿no? Voy aquí al cuarto Ya sé Deja ropa ahí Ropa interior o algo No traes ropa interior extra No Pero O sea, extra no Bueno, no traes tan regular Vázquez ahorita Vázquez, ¿por qué no? Era mi ropa y así Ay, como eso no estaba en la idea Esa no era la idea Esa no era el libreto No, mentiras Obviamente no, familia No, pues no necesariamente Tiene que ser esta De hecho, yo cuando ella se fue Yo me iba a meter a bañar Entonces ella no sabe cómo estoy cambiado Puedo poner ahí, no sé Un pantalón Un mojito Un boxer Si quieres yo te presto ropa mía O sea, un pants Y tú dejas ese pantalón ahí ¿Está? ¿Bueno? Venga A ver, mujer No fue tan grande, ¿por qué? Espera, espera, espera Déjame pensar No, pues tú ponte Estoy nervioso, oigan, estoy nervioso De verdad Siento nervios ¿Este puedes poner? Ah, pues ponte algo de Kim Vamos a buscar, morra Pongo, o sea, ¿dónde tienes? Este, este ¿Este lo puedes poner? Ahí hay pants Ponte este En el baño Voy al baño, voy al baño Y... Es que... Una tanga, no Porque... O sea, estoy pensando en agarrar una tanga de Kim Pero no Porque ella la tenía de conocer bien Y va a decir Ay, mía Puro pantalón Llegamos con este Me falta mucho, ¿no? Vean Vean Ah, pues Y yo lo que voy a poner Un pantalón 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 Perdón ¿Estás ready? ¿Lista? Yo estoy Apuérate porque no pases A ver, como no, no Ya voy a venir a esa mujer Éxalo Yo lo voy a poner así Así A ver, ¿te pone algo? Estoy buscando un boxer con sillo de la garantía Pero no, no tengo ninguna idea Perfecto, no estoy bien. A ver, la cámara, por favor, prometan esto porque no me lleva y se puede molestar. Ve con Katia, gracias, bye. Ay, no, no soy nerviosa, perdóname, mamá, papá. Sí, más lindo que nada porque yo le prometí que sería su cómplice y siempre le iba a contar si Juan quería hacerle una broma. Estoy siendo cómplice de Juan y me siento mal. Bueno, pues aquí tengo unos boxers con sello de la garantía. Katia, qué bueno. Ay, mamá. Como la broma de queso, así. Aquí está, no quieren oler, bajo su propia irresponsabilidad. ¿A qué huele? Por ahí. Este, pues nada, lo hacemos así. Está muy acomodada, así, así. No, es que... A ver, tíralos, 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 tíralos. Lo ideal es metido así bien en el pantrón. Ahí se ve que es pantalón de mujer. ¿Todo bien? Nosotros, venga, les muestro. Aquí arribita es donde vamos a estar. Pues supuestamente haciendo cositas. Oh, Katia, no hay cobija. ¿Con esta? ¿Con esta? ¿O una más? Sí, no, una más grande. Pues esta, esta la damos. ¿Esta? Sí, ¿no? Sí, yo digo que sí, 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 sí. Ay, me da este blanca o este. A ver, a ver, a ver. Venga, venga, venga. Con esta, con esta, con esta. Con esta. A ver. Vente para acá, cámara. Por favor. Aquí. Se supone que tú y yo vamos a estar aquí, Katia. Va a estar aquí. Ay, perdón. Este, nada. Ok, ya está. Todo bien, todo bien. A ver, vamos a ver. Tenemos cámaras en la casa. Eso ya ayuda. Pero necesitamos aquí, pues para tus reacciones. Las GoPro, las GoPro. Las GoPro, aquí están, aquí están, aquí están. Está bien así, hasta se ve mejor extendido. Ey, tenemos cuatro GoPro. Sí, sí, sí. Yo creo que podemos ponerla aquí. Y no creo que se dé cuenta, porque pues está muy chica. Normalmente en nuestra casa siempre hay cámaras como así. Así. Siempre hay camaritas. Pues es normal en nosotros, que somos youtubers. La vida de millenial. ¿Una? ¿A qué la hora, no? Sí, pero solo tenemos dos configuraciones. Yo creo que esta tiene que ser ahí. Una aquí y otra ahí afuera. Aquí hay que imaginarnos todo bien. Aquí obviamente la de cara tiene que estar. Aquí puede ir otra escondidita bajo la tela. Entre los controles, así hacia acá. ¿Tú qué opinas, Sebas? ¿Cuántas cámaras te vas viendo aquí? Ay, arriba también tienes que poner. Ah, pues que sean estas. Porque lo más problema es que, pues, si vamos a estar haciendo ruido, se suba. No, no puede subir las cámaras. Ah, pero si con un par de escalones... Con cuatro escalones ya llega. Sí, porque si yo con cuatro ya... Aquí ya puede ver. Y pues no está alto. Está ahí en segura la escalera. Ya no me dio mil veces y ya la tiene ahí en medio. Arriba podemos grabar con esta que trae el Sebas. El Sebas puede grabar con esta. El Sebas puede estar aquí en el cuarto de maquillaje de ella. Metido. Tú cualquier cosa, si se pone la cosa trágica, si empieza a pegarme o algo. Tú sales y grabas así. Pero, pero obviamente así era. Sutilmente, sutilmente. Que no me dea. Sí, porque, pues, para que esto... Hasta el máximo, así. Nos vamos a ir al máximo, al máximo grado. Vamos a poner la cámara, aquí arriba. Vamos a ir poniéndola. Sí pegará aquí en el techo, ¿sí va? Sí, yo creo que sí. Aquí, aquí está bien, va. Un poquito más atrás. Aquí va. Sí, ahí. Pégala más, pegala más. Está tabada. Esta la voy a poner aquí, no más así, chiquita, ni se ve. Así. Es más la voy a poner así. Sí, ahí sí, no creo que se fije, sí. El problema es no taparla con el pie, pero todo bien. Ahí, ahí. Ya tengo aquí dos. Y esta la ponemos allá, lejos. Aquí arriba ya tenemos ready. Y ahora esta es la buena también. Ya sé. ¿Esta qué les parece aquí? Para que, no sé, si va subiendo a la escalera, se vea la reacción que haga, no sé. Esa lo que sube. Pues sí, pues se va a ver todo así. No, y acá no se ve. Se alcanzó a esconder con la sombra. Tira, voy a hacer un cáliz en grabar. Bueno, para que no me hace cuerpita. No, no, la está pegando, nomás te voy a decir la prueba. Ahí está. Ahí ve. Lo apagaste. Tengo mucho sin usar esto, no me acuerdo como para verlo. Ay, ya, ya, ya. Espérate, no, ya sé, ya sé. Para arriba, aquí, para aquí debe ser. No, no, entonces debajo para arriba. ¿Me vas a ayudar o no? Ahí, ahí, ahí. Sí, güey. A ver, veamos cómo se ve. Tapa mucho esto. Sería bajarla poquito. ¿O aquí? Sí. Ahí. Aquí yo digo que está bien, hombre, ya. Ahí queda, ¿se va? Sí. Ahí vamos, ahí vamos, familia. ¿Qué esto tiene que quedar? Espero que esta broma termine en algo chido. Espero que termine. Ay, sí, te voy a decir que te voy a adelantar la revelación de sexo. Es niña o es niño. No me ha dicho, pero merece. Ahí, ahí, yo creo que ahí va. Pues ya no hay otra, ya lo pegué. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, ahí está. Estamos bien. Ok, ya tenemos ahí arriba dos. Aquí nos queda una. Esta, a cuerpita, tiene que haber una aquí. El problema es... Así yo digo. ¿Así? Vamos a ver cómo es. Así, ponte. A ver, déjame dejar aquí de la puerta. A ver. Mira, si se ve, es que dejamos estas cámaras así. Sí, mira. Se toca el cuarto prácticamente. Bueno, perfecta. Esta queda ahí fija. Bien. Me estoy teniendo todo bien. Estoy feliz. Pero la vamos a poner así. Entonces, baja la que... La puse en el colchoncito. Ahí está, en la pura esquina. Sí, esa, esa. Y esta la ponemos aquí. Ahí, yo creo. Es más, si le ponemos por control por aquí. Y la otra así. ¿Qué opinan ustedes? De lejos. Es que siempre ganamos de lejos, porque obviamente nosotros ya sabemos que ahí está, pero todavía no. A ver, veamos. No, vamos a hacer pruebas. Ahora. ¿Qué tal? Por si... Me encarga el foco rojo que prende, pero bueno, no está bien. ¿Se puede quitar? ¿Se quitamos? Sí. Espera, un segundo. Veamos. ¿Qué hora es? Las 3 y frío. Sí. No tenemos mucho tiempo. Apúrate, ya me desesperé. No vamos a tener nada más cámaras para aquí, el cuartito de afuera. Apúrate, hombre. Sí, se ve. Se ve súper bien. Sí, ahí es, ahí es. Se me derrotó. Bueno, o sea, obviamente se ve la madre. Bueno, sí, pero... Está bien. ¡Eso! Ya tenemos la otra cámara aquí, papi. Está, está, está. Cuatro cámaras listas. Que me causa un poco de conflicto realmente es esa. Porque siento que sí se ve. O sea, nosotros porque ya sabemos que están ahí, pero no. Alguien normal, pues, cuando llegue a su casa no va a llegar. No voy a llegar a buscar. No, obviamente. Trataba como yo cuando llegué de Colombia y yo llegué tranquilo y la lindura mayoría tenía grabándome por todas partes y yo así de... ¿Qué pasa? En un punto sentí que era una broma y empezó porque no vi nada. Tranquila. Entonces, ya, Cati, abaté purano. Es tarde, ya es tarde, ya es tarde. Le marcamos. Hay que marcarle, se aplica para... A ver. ¿Para qué hacer práctica? Es el... Si quieres, hacemos práctica y cortamos aquí. Ya es práctica. Ok. Vamos a hacer un corte para que la Katia Vlogs practique porque siento que le da más vergüenza que ustedes la estén viendo. Así que espérenme un segundo. Le voy a dar clases. Ok, pues ya llegó el momento de la llamada asesina, la llamada candente. Ok, yo le voy a decir como que me está doliendo algo, pero así... Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 tampoco. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? Es que... ¡Aprueba, Katia! ¿Cómo le vas a hacer? Ay, no, que da vergüenza. Ya, ya, ya. Ay, no tanto que le dije que se pusiera la pila. A ver, ya. Vamos a hacer pruebas porque es que no me queda rica. Ay, amor. Hola, amor. Katia, no, hombre. No va a salir la broma bien. Ya, ya, ya. Concéntrate, concéntrate. Métete en el papel de... de su servidora. Ay, no, no. Amor, amor, ¿cómo estás? Ay, no, Katia. ¿Qué es esto? Es que está muy raro. Eso está muy raro. Se me va a hacer... Ay, no. Y más porque Kimberly. Ay, no, 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 no. Vamos a entrar en calor, Katia. ¿Por qué? Ay, no, no, no. ¿Qué hago? Bueno, voy a meter más candela a esto. Le voy a pegar el anillo ahí. Ahí, como que todo se arrebató y hasta esto va a salir así. Sí, ¿no? Se arrebató. Porque esto se descontroló y empezó aquí todo el meneo. Es de nada, ya hay que hacer pruebas, Katia. Por favor, ¿lo puedes lograr? Yo sé que sí. Ok. Oigan, por favor. Es que para un hombre es más fácil hacerlo. No, no. Mira, hay que hacer pruebas. O sea, fingirlo. Otra vez, otra vez, otra vez. Bueno... Es que... Así. Oye, no precisamente tiene que ser como eso, sino... No sé cuando, por ejemplo, te estás orinando. O sea, normal. Oye, si estás... Pues... Sacando el topo. Pero acabas de explotar. Hay que hacer pruebas, Katia. Hola, amor. No, hombre, Katia. Es que siento que te vas a reír. No, me voy a reír. Va a sonar raro. No tenemos que reírnos porque estoy hablando con quien lo manche. Ok, ok, ok. Hola, amor. ¿Cómo estás? Te falta mucho para llegar a casa. Te odio a ver, ¿por qué vas a hacer esto? Ya sé, mejor ponemos un odio de alguien mal. O sea, de internet. No, no se va a ver natural. No se va a ver natural. Te vas. Perdón, Katia. Es que no va a ser natural. Es que no me salen. Te lo juro, no me salen. Nunca lo he intentado. Lo que pasa es que quieres decir que eres Virgen, pues. Nunca me he fingido. Sí, soy Virgen. Sí. No eres como una hija para mí. Sí. No puedo fingir a lo que no. O sea, ya dele. Dale, la prueba, la prueba número 355. Hola, mi amor. Está bien, está bien. ¡No te rías! ¡No te rías! No me estaba riendo. Va a llegar aquí y otra aquí y yo... Sí. Te quería hacer una broma. Hola, mam. ¿Cómo estás? ¡Déjame! ¿Cómo suena? ¡Tengo una broma! Es que esta broma está. Sí, o sea... Oigan, oigan. Hasta yo siento raro escuchar a Katia. Por eso te digo. No, pero lo hizo bien, mamá. Sí, 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 lo hizo bien. ¿Qué tal ustedes? ¿Público? ¿Cómo lo hizo Katia? ¿Bien o no? Comenten. Denle ánimos, denle ánimos. Katia es la mejor actriz. Sigue así. ¡Sí! ¡Coméntenle! Por favor. Katia, sí, sí va a decir. Ya, ya la marqué, ya la marqué. Ah, estoy muy nervioso. No te salgan a ver ahora. Ya estamos ordenados. Voy a marcar. ¿Dónde, amor? Amor, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Tú? ¿Te falta mucho? Ay. No, ya llevo un momento. Minutos. Ok. Bueno, te espero. Ok. ¿Se escucha? ¿Mande? Sí se escucha. Ay. ¿Que se escucha de qué? Es que se escucha. Ay. ¿De qué? ¿De qué hablas? Bueno, ya, vaya. Te espero acá. Va, está en la casa. Ah. Ah. No me lo quedé. Eh, le colgaste. Le colgé, le colgé. Le colgé, le colgé. Le colgé, le colgé. Lo hice bien, lo hice bien. Tú tienes un 20 de 10. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo califican? Del 10 al 100. 110. 10. 10. 10 minutos. 10 minutos llega. 10 minutos llega. Yo pienso que te van a matar a ti. Ya sé. Ya sé. No. Deja tú eso, que se vengan de mí. Es muy agresiva. Ella es muy extremista. Es muy... Sobre la calle. Hombre, la calle anda en los dos bandos. Ni oscuridad, ni luz. Está en gris. Es cómplice de ella. Vamos a hacer un corte. Y cuando esté por llegar la lindura mayor. Grabamos. Oigan. Ya falta muy poco para que la lindura mayor llegue. ¿Qué te pasa? Estoy nerviosa. Falta como 5 minutos según lo que ella me dijo que llegaba. Estamos afinando detalles. Yo creo que debemos de apagar la luz. ¿Ya qué opinan? Porque es que normalmente siempre la tenemos apagada. Y el espejo nunca lo tenemos prendido. Así que este sí apagado. Traca, ya quedó. Ahora... Pues estas luces sí las tenemos prendidas casi siempre. Pero con intensidad más baja. Así que vamos a bajarle la intensidad. Así. ¿Todo bien? ¿Está cámara de vlogs? ¿Está en vlogs? Ok. Entonces, bueno. Ya tenemos todo listo. Tenemos todo listo. ¡Espera! ¡Qué pedo, Katia! Que vaya muy bien eso, Katia. Yo tengo grifas. Y se me vino un gargano. Lo malo es que allá arriba hay mucha oscuridad. Ya sé. ¿Qué tal luz con esta? Sí. Ahí está. La luz por ahí por la ventana. Entonces, ¿todo bien? Estoy nervioso. A poner a grabar. Esta ya. Ya grabando. Grabando esta. Ahí está grabando. Bien. Grabando, ¿no? Ya está grabando. Esa. Grabando. Ahora sí, Katia. Falta una. Falta de arriba. Ah, sí. Pero vamos para arriba. Oigan. Todo va a estar bien, ¿no? Sebas, tú entras ahí. ¿Aca? Sí, sí. Si quiero, ya vete metiendo. Todo bien, todo bien. Adiós, cámara principal. Te voy a extrañar. Cuidadito, cuidadito. Apaga los ojos de ahí también. Apaga. Sí. Ah, ok, ok, ok. Ya, pues aquí están los otros. Oigan. Llevo a admitirlo. Estoy muy, muy, muy nervioso. Esta broma. No sé. No sé cómo. Está pesada. Está demasiado pesada. Mira dónde, Katia. Grabando. ¿Cómo se ve la cámara? ¿Sí tiene buena luz o no? Más o menos. No se ve nada. Maldita sea. Por el momento prendo flash. Katia, esto es muy extraño. ¿Por qué? Katia, pero tú sabes que somos muy buenos amigos. Y esto es solamente. Sí, yo sé que es actuación. Parte de nuestro trabajo. De lo que nos gusta hacer. Ah, ya. ¿Pero prenderán? Ah, ya no tienen pila o qué. Ya ni una tiene pila. Malitas de agua, no, no. Ay, ok, mira. Espera. Esta cámara. ¿Por qué? Pues el colchón está acá. Entonces va a voltear acá y ya no. Aquí. Espera. Le pido a Dios que sí se vea. Mira, ahí es como. Podemos dejar el flash aquí atrás. De todos modos, pues como que queríamos la luz y ya. No, no, no. Es así. No se me ocurre nada malitas. No, no, no. Pesate. Pesate. Pon el flash. Y la vamos a poner por acá. Así. Ahí, ahí es. Oigan, estaban batallando. Esto se está llegando a su fin. Ya casi llega la ventura mayor. Ahí está. Pues ahí, ¿no? Estamos bien. Ahí. Este. Nada. Esperar. Yo desde aquí, desde mi celular, puedo ver las cámaras de la casa en tiempo real. Entonces voy a estar pendiente cuando ella llegue para, pues, mostrarles. Aquí está la cámara, miren. Queda hacia la puerta de nuestra casa. Ah, de acá. Ahí está. Pues no. A mí no hay nadie. Aquí aún va a estar. Bueno, a esperar. Mucho, mucho más tarde. Oigan. No tengo idea de cómo va a reaccionar. Siento que estamos siendo muy pesados. Aquí estoy viendo la cámara. No voy a hacer qué. ¿Todo bien? Se trabó. Se trabó. Se trabó, no veo. Está trabado esto. Está cargando. Maldita sea. No agarra que por si llega. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. No. No tienen señal. No tienen señal. ¿Todo bien? Ya. Ya. Todo bien. Aquí está. Va llegando. Ya. Aguanta. Va llegando. Va llegando. Va llegando. Va llegando. Va llegando. ¿Dónde está? Ahí está. Ya la vi. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Está tomando agua? No, no. Baja por agua apenas. Sube. No más falta que se siente a ver la tele ahí abajo. Ahí está la nitrola mayor. Ahí está. Se va. Se va a sentar. Se va a sentar. No la vi. ¿Qué hizo? No quedaron las demás cámaras. Por si la duda. Espérate. 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 Ahí está. 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 ¡Amor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quite paz! ¡Amor! 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 Es una broma, tranquila, 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 es una broma, tranquila, ¿viste qué pasa? No llores, tranquila. Ven, 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 la Katia está aquí. Mira, es una broma. Amor, ya pasó, está llorando, no puedo creerlo. ¿Por qué eres así, Katia? Es traición, Katia. Amor, amor, amor. Mira, mira, si te enojas conmigo, que injusta, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú me has hecho mucha broma. Pero no te dice algo así tan feo. A ver, tú también fingiste con el Supertucha que estaban haciendo algo. Hasta me mandó fotos, no tan fuerte. No, que estábamos haciendo algo, ¿eh? No, que estábamos haciendo algo. Pero el Supertucha, mejor estoy con ella en su cuarto, están comiendo palomitas, ¿qué te pasa? Bueno, pero eso ya no sé yo lo que el Supertucha te haya dicho. Amor, ¿estás bien? ¿Me perdona? ¿Me perdona? Te prometiste, Katia, que tú no ibas a ser cómplice. A ver, pero también pon en una balanza esto. Yo soy el chico balanza, ya saben. ¿A quién conociste primero, Katia? Pues a ti. Yo soy su hermano primero, antes de tú. Oigan, pues nada, amor ya, tranquila. No, que feo sentí, ¿qué pasa? Oigan. Yo no vi que era la Katia ni nada, yo nomás vi a alguien ahí. Oigan, yo sé que esta broma es muy pesada. De hecho, esta señorita se merecía una broma más pesada. Algún susto. Más pesada. Me quería vestir como de ayuwaki, me quería vestir de algún monstruo para asustarla. Pero no lo hice porque si un susto muy fuerte, pues le puede... Pero esto nomás es como una impresión así. Sí, está, no está tan mal. ¿No? Díganme, público, ¿qué opinan? Díganme que está muy mal, muy mal. Tú sabes que te amo, mi amor. Tú sabes que te amo. No, no, perdóname. Mi hijo. Oigan, con esto concluimos esta broma. Espero que les haya gustado demasiado. Mi baby como que está en shock, aún no la asimila que tiene. Estoy pensando, no lo puedo creer. Es que estoy como asimilando toda la llamada que me hiciste. Se escuchaban ruidos con razón. Y luego la ropa ahí tirada, maldito. Maldito. No, todo bien, todo bien. Nada, familia, espero que les haya gustado esta broma. Sé que fui muy cruel, lo sé, pero ella se lo merecía. Tiene varias bromas acumuladas ahí. Y pues me tenía que cobrar de todas las que me hizo. De paz, es de verdad. Y nada, familia, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Espero que les haya gustado muchísimo. Estoy muy en shock, no lo puedo creer. Te invito a que te suscribas a este canal si eres nuevo por acá. Para allá abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Suscribirse. Te picas ahí y te suscribes. Nuestras redes sociales van a aparecer aquí. Y también nuestros canales de música van a aparecer aquí. De hecho, vayan a suscribirse a nuestros canales de música. Porque en mi próximo video les voy a mandar saludos muy especiales. Es que, bueno, ahí te dejo el de la lindura mayor. Suscriban tu recita. Sí, por la broma que me hizo. Y nada, aquí se los dejo. Suscriben, campanita activada. Toman screenshot, nos la envían a nuestros Instagram. Y nosotros les mandamos un saludito. Bueno, yo. Yo también. Y bueno, pues ya. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.